Estoy muy contento de poder participar en este acto tan importante, realmente pensé que no lo iba a poder hacer, estoy mucho mejor, quiero decirles, y además otra vez volví a salir negativo en la prueba PCR del COVID. Gracias, señor David. 2021-2022 en todos los niveles, en los diferentes niveles de la educación básica de nuestra entidad. La pandemia SARS-CoV-2, provocada por el SARS-CoV-2, sacudió y cambió nuestras vidas en todas las latitudes del planeta, no sólo por las fatales consecuencias en la salud que todos conocemos, que obligaron a tomar las medidas sanitarias y de sana distancia pertinentes. También ha habido una gran afectación, ha habido un vuelco en muchas de nuestras actividades esenciales, fundamentales, no sólo de carácter económico, sino sociales y dentro de ellas la actividad educativa. Por supuesto, las actividades escolares fueron de las más afectadas, lo cual nos ha obligado a repensar y valorar nuestros sistemas educativos, sus retos y sus problemáticas. Uno de esos retos creo fundamental que el sistema educativo nacional lo resuelva pronto y a la luz de las consecuencias y de las afectaciones de la pandemia, es el tema del calendario escolar en México. No sólo porque podamos ajustarlo unas cuantas semanas, nosotros vamos a presentar, según he escuchado a nuestro secretario de Educación, ajustar o modificar el calendario escolar publicado en el Diario Oficial de la Federación, para que en lugar de terminar el veintitantos de julio, terminemos la primera semana para tener mejores condiciones climáticas, vamos a decirlo así. Sin embargo, una de las cuestiones que yo siempre he cuestionado y que a mí me parece una auténtica aberración, es como en nuestro país de tanta diversidad geográfica y de tanta variedad climática en términos de épocas del año. Todos los niños y las niñas y los jóvenes vamos al mismo tiempo a la escuela, cuando tenemos distintas condiciones. No es lo mismo el diciembre en el sureste mexicano que el diciembre en la Sierra Tarahumara, en el norte del país. Las temperaturas son diametralmente distintas. Mientras allá en diciembre pueden andar en camiseta, acá en el norte del país no se concibe ir a la escuela sin chamarra. Es que nos hemos quedado con una medida o con un calendario escolar que se ideó bajo ideas de control político, fundamentalmente sindical. Para que todos los profesores estuvieran al mismo tiempo en la escuela y todos al mismo tiempo de vacaciones. Pero en medio se expone a los niños a condiciones distintas desde el punto de vista climatológico, cuando debieran estar diferenciados los horarios. Diría yo el calendario escolar. Yo creo que esta es una de las cuestiones también que hay que repensar a la escuela mexicana y al sistema educativo nacional, particularmente a raíz de las consecuencias de la pandemia. Las consecuencias de la pandemia en el sector educativo las ha estimado las Naciones Unidas. Cerca de mil 600 millones de estudiantes de todas las edades en todos los países fueron afectados por el cierre de las escuelas, teniendo consecuencias de forma inmediata, pero también a largo plazo, pues la pandemia impactaría en aspectos como la nutrición, el trabajo infantil o la igualdad de género. Para el caso de nuestro país, según la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación 2020, realizada por el Inegi, de 33.6 millones de inscritos en el ciclo escolar 2019-2020, 738 mil no lo concluyeron y de esos 58.9 no terminaron sus cursos debido a las consecuencias de la pandemia, ya sea porque alguien de la vivienda se quedó sin trabajo, se redujeron los ingresos familiares, no tenían acceso a una computadora u otros dispositivos con conexión a internet, entre otras circunstancias. A esto debemos sumar a todas y todos aquellos que no se inscribieron al actual ciclo escolar por las mismas razones. Esto hace evidente que existen una serie de problemáticas que deben ser consideradas en nuestras estrategias educativas a raíz de la contingencia sanitaria. Es por ello que este documento adquiere total relevancia, como lo ha dicho nuestro secretario de Educación, pues es nuestro deber como gobierno garantizar el acceso a una educación en igualdad de condiciones y con carácter inclusivo con el fin de conformar una sociedad más justa y preparada para afrontar este tipo de situaciones que vulneran a la sociedad. Es importante dar continuidad a la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes, pues no podemos darnos el lujo de retroceder en el tema de la cobertura educativa, afectando la adquisición de conocimientos y habilidades, perjudicando la capacidad crítica y el desarrollo del pensamiento de las nuevas generaciones. Por lo anterior, la Estrategia Chihuahua para el Sector Educativo beneficiará a 711 mil 384 alumnos de nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria, tanto del sector público como privado, principalmente porque se toma en cuenta la diversidad de condiciones geográficas, socioeconómicas, culturales y de infraestructura, lo que permite trazar una ruta que dé certidumbre a las actividades de estos ciclos escolares. Me gustaría señalar que se trata de acciones que tienen como fundamento varios elementos. En primer lugar, como aquí lo ha destacado en su principal característica Carlos González Herrera, el diálogo permanente con directivos, supervisores, docentes y asesores técnicos pedagógicos para conocer los diferentes contextos en los que se encuentran las y los estudiantes de la entidad. En segundo lugar, contamos con el trabajo realizado por los Centros de Asesoría y Seguimiento Académico CASA, los cuales vienen dando seguimiento a los alumnos de los tres niveles de educación básica desde que se implementara el semáforo epidemiológico amarillo. Y en tercer lugar, existe una revisión de los contenidos para cada grado y nivel educativo con el objetivo de establecer los aprendizajes esperados y los contenidos idóneos para ajustar el trabajo académico. De esta manera, buscamos establecer las prioridades, las líneas de acción y todo aquello que sea esencial para reforzar este ciclo escolar que culmina y la planeación del siguiente, buscando que nuestras niñas, niños, continúen su proceso de aprendizaje con la menor cantidad de efectos negativos. Evidentemente, todo esto supone un arduo trabajo que también ya aquí ha sido descrito, arduo trabajo y permanente trabajo de maestras, de maestros, de directivos, de padres y madres de familia, en fin, de todo el personal relacionado con esta gran labor que es la educación. Por ello, estoy aquí este día para felicitarlos, pues esta situación nos ha hecho evidentes las enormes desigualdades en esta materia. Tan sólo por mencionar un ejemplo en lo que toca a la educación especial, donde existe una de las poblaciones más vulnerables del Estado, hubo docentes que además de utilizar las herramientas tecnológicas, redoblaron esfuerzos para otorgar atención de manera personal a quienes lo necesitaban. Conozco muchos casos siendo conscientes de la interacción con los estudiantes, de que la interacción con los estudiantes es fundamental, que hay cosas que por más que nos asombremos de la sofisticación tecnológica, de las plataformas virtuales y de todos los mecanismos de intercambio que éstas tienen no hay como el acompañamiento presencial y directo y eso lo hicieron de manera extraordinaria muchos docentes, sobre todo en esta educación que requiere de esa presencia. Y ejemplos como este y otros hay muchos. para el gobierno del Estado la educación es un legado imprescindible para toda la sociedad y por ello se implementaron todas las medidas extraordinarias posibles para afrontar el reto, dentro de las cuales se encuentra la emisión de un millón 557 mil 671 cuadernillos con contenido educativo para todos los niveles con una inversión de 12 millones 134 mil pesos beneficiando a docentes y a estudiantes a quienes la estrategia aprende en casa no aplicaba por esto que señalaba muy bien nuestro secretario de educación por sus contextos que es los recursos de los que disponen y aquí el dato que también llama la atención como un reto fenomenal es el de la poca cobertura que la televisión abierta tiene en el estado de Chihuahua obviamente la la radiodifusión en su vertiente de televisión abierta ha hecho lo que han hecho las telecomunicaciones han ido a concentrarse en mercados relevantes donde pueden descremar el campo de la publicidad y poco hacen por atender con cobertura social a otras regiones pero el dato que es todavía más impactante es el que en Chihuahua no más del 60% del territorio está bañado por señales del espectro radioeléctrico pues ahí es donde también quiero decir va a entrar de una manera muy oportuna y muy pertinente nuestro plan hiperconvergente de conectividad que aprovecho para anunciar vamos a poner en marcha el próximo 14 de julio desde la comunidad de Cril en el municipio de Bocoina en la sierra Tarahumara por eso entregamos cuadernillos para complementar esta insuficiencia de la estrategia aprende en casa que fundamentalmente se desarrolló por televisión abierta y o por plataformas digitales el trabajo de asesores técnicos pedagógicos para desarrollar un catálogo de aprendizajes como también lo enumeró ya nuestro secretario la operación de 450 centros de asesoría y seguimiento académico con un total de 15 mil 514 alumnos atendidos y la participación de mil 928 docentes quienes siempre cuidan de las condiciones de los espacios educativos y de la higiene de niñas y niños sin duda esta pandemia nos ha demandado redoblar esfuerzos para la atención de nuestras niñas niños y adolescentes en adelante tenemos el enorme reto de recuperar a las y los estudiantes que por alguna u otra razón desertaron y se vieron en la necesidad de pausar sus estudios pero también de toda nuestra capacidad y voluntad para atajar los rezagos educativos por ello la estrategia que hoy se presenta requerirá de todas y todos no sólo del esfuerzo del gobierno del estado sino de las familias y las comunidades chihuahuenses de modo que se genere un ambiente propicio para que las y los niños se reintegren poco a poco a la actividad educativa con paso firme aunque cuidadoso hagámoslo juntos por el futuro de nuestros niños y por supuesto por el futuro de nuestra tierra muchas gracias aplausos aplausos